Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, pues bendito sea Dios que llegó la lluvia aquí a San Juan de los Lagos. Vamos a platicar cómo están todos los de las diferentes colonias. Pues miren, vamos a acomodarnos aquí para pues platicar y tener una buena vista. Buenos días, buenos días hoy nomás. Buenas tardes, ¿verdad? Qué bonito es ver llover y no mojarse. Y de no más. El cielo está gris ahora sí. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Ya nos venimos para acá. Qué bonita vista. Y bueno, pues no sé a ustedes, pero a mí me encanta ver llover. Y espero que todos los que están pues conectándose miren ahí en la chulada. El cielo se ve gris, pero es de tanta nube. Y ahora sí nos cayó el chubasco aquí en San Juan de los Lagos. Chulada, miren nomás cómo va el agua. ¿Cómo están allá los de la colonia San José? ¿Tú eres de aquí de La Martinica? Pues en La Martinica ya llovió. Hola, buenas. Buenas, buenas. Creo que ahí está mi sobrina. Un saludo. ¿Cómo están allá en sus colonias? Platíquenos nosotros aquí. Pues viendo llover y no nos mojamos. Porque este cafecito que por cierto... ¿Cómo se llama el café? Pues hoy está cerrado, pero en este café pueden... Aquí está, miren. Qué chulada. Pues ahí va el agua. Ojalá y si nos llueva y nos llueva bien, eh. No veo sus comentarios, no sé si nos están viendo o nomás. O también ustedes nomás están viendo ver llover, ¿verdad? Saluditos a todos los que se están conectando. ¿Qué? ¿Quieren que caminemos? Si tienen alguna duda o una pregunta, pues háganosla saber. Y no más. Hace rato vimos hasta... Ay, ay, ay. Ahí están los rayos. No, no más. Así está el cielo en San Juan. A ver, a nuestros amigos de la San Martín, de allá de Lomas Verde, Santa Teresa. A nuestros amigos que están de fiesta allí en la calle Juárez. Que son las fiestas de San Antonio. Mañana es el mero día de San Antonio para que lleven sus 13 moneduzcas. No veo comentarios. A ver, déjame ver. Deja comentar yo a ver si los comentarios se ven. Hola, le voy a poner. Hola y soy yo. No, pues ahí están los comentarios. Yo creo que ustedes nos quieren comentar. Si quieren que platiquemos, vamos a... Ya está bajando ese poquito el agua. Vamos a caminar aquí por las calles de San Juan. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Y bueno, pues mandamos un saludo a nuestros amigos de Jalostotitlán, Jalisco. También aquí en San Juan de los Lagos. A toda la colonia de San José. Al Herrero. Allá los del Rosario. A nuestros amigos del fraccionamiento de los lagos. A ver, no veo ningún comentario. Se me hace bien extraño. A ver, traten o pónganme palomitas o corazoncitos porque no veo nada. Si no... Si no ven que les contestes porque a mí no me aparece ningún comentario. Y yo que traía unas ganas de platicar. Pero bueno, vamos a recorrer. Ahí están los corazoncitos. Ahí está Lulú Vázquez. Saluditos. Juana Campos. Gracias a Dios que ya llovió. Jorge Castillo Valencia. Saludos. Buenas tardes, Lorena. Soraya. Amiga. ¿Cómo están allá? Maritza Saucedo. Saludos desde la ciudad de Puebla. Chispita Romo. Un saludo. Mira, José. ¿Cómo estamos? Aquí escogiendo el vestido, ¿verdad? Miren, pues qué bonitos vestidos. Aquí estamos en la calle de Enigno Romo. Hola, Francisco López. Valle Amur. Saludos. José Alejandro Lozano. Saludos. Hola, mira. Aquí está la vecina que teníamos años de no saludarla. Saludamos a todos, ¿verdad? Un gusto verte. Buenas tardes. Gracias. ¿Quieres mandar saludos a los de León? Ajá. A ver, échale. Ya te están oyendo. Catalina. Excelente. Excelente, no. Manuel. Manuel. Él. Esta, la nena. Ajá. El esposo de la nena. Sí. Y este Oscar. Mirra. Muy bien. De parte de... Y Amparo Ángel Herrera. Aquí mero la pariente y la vecina. Sal, Amparito. Muchas gracias. Qué bonito es ver llover, ¿verdad? Ay, qué bonito. Ay, ya nos hacía falta. Gracias. Enorme estaba el calor el día de hoy. Qué bonito se ve todo mojado. Así es. Ahora sí que... Pues ni a tierra mojada huele. ¿Por qué? Sí nos hacía falta una buena llovida. Lorena Baragas Tocaya. Saludos. Gris Hernández. San Pedro Garza García. Mucho calor. Aquí estábamos igual. Miren, hasta la computadora te decía rojo. Mayela García Benjamín Torres. Saludos al fraccionamiento ayuntamiento. ¿Cómo están allá? ¿Ya los llovió? María Imelda Campos. Vecina, ¿cómo estás? Gracias a Dios ya llegó la lluvia. Así es. Juan Manuel Adame saludos desde Fresno, Zacatecas. Pues ahí están los saludos. Ven qué bonito templo. Este es el templo del Calvario. Miren, ahí está el templo del Calvario. María Herrera, saludos a mi hermana. Ya está hasta... ¿Cómo se llama el lugar donde vive? Bueno, cerca de San Francisco. Se me olvidó el nombre de tu condado. Pero ahí le mandamos saludos al cuñado Ubaldo, a Juan, a nuestro amigo Juan. Gracias por todos sus me gustas. Eva Muñoz Enrique, saludos desde Chicago. Abrazos. Cristina Pérez, saludos para ti, Cristi. Muchas gracias. Y bueno, pues esta es la calle Benigno Romo. Hola, saludos desde Chicago. Guadalupe Ortiz, saludos al pueblo viejo Michoacán. Ah, pues un saludo allá al pueblo viejo Michoacán. A Julia Jiménez, saludos desde San Gaspar de los Reyes. Ya les llovió allá en San Gaspar. A ver, platíquenos. Dolores Campos, saludos desde los... Años California, va a ser los baños California, ¿verdad? Dolores Campos. Miguel Muñoz Cedillo, saludos. María Dolores, Martín Quesada. Saludos, Gabino Campos. Saludos desde San Francisco. Lisette Ángel Becerra. Saludos, bonita lluvia Giovanni Ramírez López. Saludos desde La Chona, Jalisco, Agus Vega. Saludos desde Pachuca, Águila González. Buenas tardes, San Juan. Ya está la lluvia de Catedral City. Ándele, Angie López. Angie González. Olga Lara, desde Ciudad de México. Pues ya, parece que ya dejó de llover. Comadre, ¿cómo estamos? Pues saluda... Saluda a todas... Ah, mira, ahí está mi sobrinazo. Saluda a la familia. A Lupe, a tus tías que están allá en... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, San Francisco y a los de Sacramento. A los que nos están viendo también. Nos vemos. A los que nos están viendo allá en... San Antonio. Pues ahí está, miren. La lluvia sí llovió bastantito. Jesús Pérez. Un saludo a la familia Pérez de Toluca. A Nelly Treviño. Saludos desde Monterrey. Bueno, pues ahí va el agua. Ahí va el agua, bendito sea Dios. Rebeca Ramírez Jiménez. Hola, amiga. Saludos para ti. Ya nos llegó la lluvia. Julia Jiménez. No, todavía no llueve en San Gaspar de los Reyes. Oh, esperamos que pronto. En San Mateo, dice mi hermana Lupe. Ah, bonito San Mateo. Ahí duré casi un mes. Así que saludos a Nancy y a Ivette. Que son buenas cocineras. Me hacían un desayuno delicioso. Las extraño, chicas. John Mercado. Saludos desde Riverside, California. Jesús Arturo Campos Moreno. Saludos desde San Francisco y Madero. Un saludo para Viri y San Juana que están cenando. A ver, sí. Juan Carrión. Hola, bendiciones. Aquí estamos a 35 grados. Mucho calor. Ay. Déjenme retiro porque me van a dar una bañada. Ahí va el agua. Amparo Colamaco. Hola, hola. Miriam Márquez. Saludos desde Pontian, Oregon. Ahí está para todos los de Oregon. Gracias. Ya hacía falta el calor. ¿Cómo ves? Ya hacía falta la lluvia, ¿verdad? Ya están listos los tacos. Para que se vengan a los de pollo. María Soledad Torres, amiga. Saludos. Buenas tardes. Bendito sea Dios. Llegó la lluvia. Así es. Gaby, anda. Híjole. Ya hacía falta la lluvia. La verdad es que estaba el calor. Impresionante. Saludos a todos los que se están conectando. Y bueno, pues, a los que les gusta ver llover y no mojarse, pues ya saben, ¿eh? A mí las dos cosas. Ahorita vemos cómo cruzamos. Juan Carlos Hernández Fonseca para Salamanca, Guanajuato. Un saludo para las gemelas Dayana y Danaysi de San Pedro, Coahuila. Déjenme escondo porque... Sí me mojan. Ahí viene el camioncito. Saludo. Adiós. Bueno, pues ya no está lloviendo. Ya, se acabó la lluvia. Fue más el argüende, ¿verdad? A ver cómo nos va con el calor. Ya cerramos el paraguas. Ya se acabó la lluvia. Jorge, Melisa Gama. A seguir pidiendo para que siga la lluvia. Sí, la verdad es que ya hacía falta. Cintia, Yasmín Mendoza. Saluditos desde Ximiquilpan. Gracias. J.C. Zaragoza. Saludos desde Pengajamo, Guanajuato. ¡Wow! Jorge, Melisa Gama a seguir pidiendo para que siga la lluvia. Así es. José Macías Ábalos, saludos. Un saludo para Juan, el amigo de mi comadre Lupe y Ubaldo, que están allá en San Francisco. Y bueno, pues siempre siguen las transmisiones al compadre Ubaldo, a mi hermana Teresa, allá en San Antonio, a mi hermano Indalesio, a Manuel Valenzuela desde el Rosario, Sinaloa. ¡Uy! Hermoso lugar, el Rosario, Sinaloa. Saludos desde Monterrey, Gaby Varelas, Brice de la Torre, María Soledad Torres Olmos, saludos. Pues se acabó la lluvia, amigos, ya. Fue todo lo que se vendía. Vamos a ver acá. Stacy, hola a mi sobrinaza. ¿Tú dónde estás, Stacy? ¿Cómo se llama el pueblo donde vives o la ciudad? Saludos para ti, para tu esposo y para tu pequeña hija y tu pequeño hijo. Stacy, saludos para ti. Ricardo Rosales Osorio, dice que vienen en la peregrinación de febrero. Saludos. Elena Aguilar, buenas tardes. Desde Ollameles, Tlatauquitepec. Ricardo Rosales Osorio. Gracias. Un saludo a Tupperware, San Juan de los Lagos. Saludos de parte de María Soledad Torres. Un saludo. Dice, qué padre que esté lloviendo allá. ¿Cómo está en Tijuana? Díganos. Mónica Ramo Pérez, saluditos desde Chicago. Gracias, Mónica. Gracias, Stacy. Un saludo para ti. Dios y la Virgen la cuida desde Coacualco, de Risolaba, Estado de México. Noemí Rodríguez. Gracias. Tony Padilla, saludos desde Chicago. Elvia Muñoz, saludos para ti. Y bueno, Tony Padilla, muchas gracias. Bueno, pues amigos, terminamos esta transmisión. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y bueno, pues ya fue todo, ¿eh? Nos despedimos desde esta hermosa plazuela, que es la plazuela de la Virgen anteriormente de Benito Juárez, y que pues es donde terminan los famosísimos arcos de San Juan de los Lagos. Guadalupe Balvanera, saludos a la familia Volaris desde Ciudad de México. Ándale, pues un saludo. Juana Muñoz, gracias. Johnny Cruz, desde Houston, Texas. Un saludo, Hilda Ruiz. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muy bonito San Juan de los Lagos. Gracias. Bueno, pues ya nos despedimos. Muchas gracias, Hilda Ruiz. María Ramírez, desde San Miguel Allende, Guanajuato. Acá está muy fuerte el calor. Así estaba. Yo creo que después de esta pequeña lluvia nos va a sudar hasta el hígado. Bueno, como llueve agua también, balas. Pues quién sabe, dice Escarlet García. O sea, hay que cuidarnos, Escarlet. Álvaro Solorio, saludos. Un saludo para Margarito Vallejo desde Toluca. Saludos. Bueno, y a todos los que dice Lalo Cisneros Gutiérrez, hola Lalo. Muy buenas noches. Bueno, pues gracias a todos. Pásenla bonito. Y bueno, pues cuando lleguen a San Juan, no dejen de pasar aquí por esta, por este lugarcito hermoso. Saludos desde Teocaltiche. Carolina Ramírez, saludos Teocaltiche. Jalisco es la tierra del Zarape. Y si no, vayan a ver. Ahí en la cuna del Zarape, digan lo que digan, ¿verdad? Álvaro Solitario, saludos desde el Estado de México. Gracias. Bueno, pues a todos ustedes, Alex Márquez Paredes, un saludo. Un saludo a todos los familiares que tenemos ahí en Estados Unidos. A Baby, a Erika, a Baby, a Karina. Bueno, a todos, a la tía Chuy, a la tía Licha, a todos, a toda la familia. Porque, uy, ya si no los mencioné, no se me vayan a sentir, ¿eh? De todos me acuerdo. Juanita Valderas, de ESA. Saludos desde Texcoco, Estado de México. A mi tía Licha, que está enfermita. Y a Bob, ánimo. Y espero que se recuperen pronto. Juanita Valderas, Alexis Márquez Paredes. Bueno, pues esta es la calle Benigno Romo, ¿eh? Muchos que tienen años de no venir, pues se les va a hacer muy diferente. Porque esta era la orilla de San Juan, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues así está. Está todavía nubladón. Pero ya se acabó la lluvia. Así que, pues que serían como 10 minutos de lluvia. Y ahora sí, se siente peor el calor, ¿eh? Está hasta vaporizando las banquetas. Muchas gracias. Muy buena tarde. Saludos a Alberto Valdés, desde San Bartolo, Teoloyucan. Saludos y bendiciones desde Hidalgo, Deporte de Soledad, a ustedes Domínguez. Gracias, Soledad. Y, bueno, pues saludamos también a nuestros amigos de las diferentes colonias de aquí de San Juan de los Lagos y a los diferentes municipios y comunidades de San Juan. Muchas gracias y ahora sí, buenas noches o buenas tardes.